R3 Corda ha incorporado al token XRP para conectarse a la red de mensajería SWIFT. Y en este vídeo vamos a ver cómo lo confirman ellos presencialmente en una conferencia, en una presentación en la cual se hace oficial la utilización de R3 Corda del token XRP. Hay que recordar que R3 Corda no solamente trabaja con XRP, sino también trabaja con XDC y también con otros proyectos ISO 20022, aunque los dos más destacables de R3 Corda son XRP y XDC. Y vamos a ver los números también, cuánto volumen vamos a estar moviendo a través de R3 Corda mediante esa red que tienen de más de 11.000 bancos. Antes de comenzar con este vídeo simplemente te voy a pedir, si eres nuevo en este canal, que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo y cualquier comentario con el hashtag XRP. Ahora bien, vamos a volver a esta noticia en la cual se hace oficial la utilización de XRP por parte de R3 Corda. Quiero que escuchéis la confirmación y ahora vamos a ir a ver los datos relevantes de esta asociación, ¿de acuerdo? Vamos a escucharlo. Ocurrió la transición de ecosistema hasta el último mencionado. Hemos tenido algunos anuncios recientes que han despertado cierto interés. Hacemos una app de liquidación de pagos de código abierto. Pueden descargarlo. Puede acceder a ella cualquier persona. Lo hicimos inicialmente para XRP, el estándar del protocolo Ripple. Eso emocionó mucho a mucha gente. R3 y Ripple resolvieron sus diferencias y están juntos de nuevo. No exactamente. Es solo que fue muy fácil hacerlo como una especie de NVP. Pero ahora hemos anunciado una asociación con Swift. Entonces. O sea que fijaros. Primero lo que hacen es asociarse con Ripple. Y él mismo dice que tras la asociación con Ripple se abren a un mercado de 11.000 bancos. Que es la red que controla ahora mismo. Que controla la mensajería Swift. Swift GPI se conectará a nuestra aplicación de liquidación de pagos. O en realidad viceversa. Se conectará a la red GPI. Es una gran noticia que anuncia en el Swiss Digital Exchange. Bueno chicos. Ahora bien. ¿Vale? Ahora bien. R3 Corda lo ha publicado de forma oficial en esta presentación. Como han integrado XRP. Y luego se han asociado con Swift para procesar los pagos de más de 11.000 bancos. Bien. Fijaros. Dice. Si miras con atención. Puedes ver que el documento que se presenta dice Corda Settler. Dando soporte a XRP y Swift. ¿Vale? Y esto es muy importante porque XRP es el que se ha elegido como mecanismo de liquidación de R3. Y que se conecta a Swift GPI. Que es el sistema de liquidación desarrollado por Swift. Swift GPI. El cual pues va a integrar los tokens ESO 20.022. Como he dicho. Dos proyectos estrella que destaca R3 Corda. Tanto XRP como XDC. Pero como veis conmigo en esta presentación. No se ha pronunciado XDC. Se ha pronunciado a X... Perdón. No se ha pronunciado. Creo que he dicho XRP. No se ha pronunciado XDC. El que se ha destacado es el token XRP. Que cumple con los estándares para los pagos. Y que los bancos tienen mucho interés. Especial interés por el token XRP. Y si no pues fijaros. En cuánta confirmación. Cuánta información hemos ido viendo últimamente. Sobre la integración del token XRP dentro del sistema financiero. Aquí tenemos nuevamente el esquema Swift R3 Corda XRP. ¿Vale? Una red de bancos de... Bueno. Una red de 11.000 bancos. 11.000 bancos. Y solamente un organismo estadounidense. Que es el DTCC. ¿Vale? Que es la corporación estadounidense. O la corporación americana. Que es Depository Trust and Clearing Corporation. ¿Vale? Es una infraestructura de mercado financiero. Que brinda servicios de compensación, liquidación. E informes comerciales. A los participantes del mercado financiero. Una gran institución. ¿Vale? Que está ubicada en Estados Unidos. Y que también va a estar trabajando mediante el token XRP. La cadena de bloques R3 Corda con XRP. Más de 100.000 transacciones por día. Y tenemos 2,3 cuatrillones de dólares. ¿Vale? Que vamos a poder mover a través del libro mayor XRP Ledger. Con la ayuda del token XRP. La asociación con R3 Corda. Sí que puede hacer posible que el precio de XRP alcance. Bueno, valores mucho más altos de lo que cuesta actualmente el token. Debido a que vamos a estar expuestos a un mercado muy grande. Solamente uno de los clientes de R3 Corda. Que es el DTCC. Cuenta con más de 100.000 transacciones por día. Moviendo 2,3 cuatrillones de dólares. O sea, un mercado brutal. El cual se va a introducir el token XRP. Y va a conseguir pues rascar esa cuota de mercado. Que tiene ahora mismo Swift. Conseguirla para nosotros. Para procesar esos pagos transfronterizos. Así que nada chicos. Simplemente pues informaros de estas noticias. Creo que es importante la confirmación de R3 Corda. Bueno, pues no viene bien para saber. Lo que está pasando en este momento con el token XRP. Así que nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!